¡Hey! ¿Qué pasa chavilla? Bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Seguimos en esta segunda temporada que comenzó hace unos días Envidio y tal, y bueno, pues no empezó mal del todo, aunque tuvimos algún empate por ahí Rarete, algún empate rarete, partidos claramente nuestros, en los que éramos mejores Y el rival llegaba una o dos veces y marcaba, empataba y nos jodía Entre ellos la Real Sociedad, no, por supuesto, la Real Sociedad con esa magia oscura que están haciendo en este Modo Carrera Porque es increíble lo que están consiguiendo Vamos a tener un mes ahora el de octubre, ¿verdad? Un mes de octubre Con cuatro partidos de Liga, un par de partidos de Champions, donde hay que encarrilar ese grupo Que comenzamos empatado contra el Leipzig Tenemos dos partidos de visitante contra el Pauk y el Benfica Luego en Liga tendremos Cádiz, Levante, Betis y Granada Betis el único de todos ellos que juega en Europa Vamos a ver qué tal, ¿no? Yo creo que se puede dar bien este mes de octubre Que comienza ya y comienza contra el Cádiz El equipo está bastante cansado de los partidos estos Se ha ajustado el plan de entrenamiento para que lleguen bien No sé si van a llegar bien todos, pero creo que la mayoría Por supuesto, se me ha olvidado comentar Aparte de todo eso de los partidos que vamos a tener y tal Vamos a tener 8 millones de ofertas Las cuales voy a aceptar Las cuales mi equipo va a rechazar Así funciona esto, ¿vale? Así funciona esto, ya está Voy a cambiar el plan de entrenamiento Vamos a ponerlo enfocado a rendimiento Para todos Y ahora a Saliva, específicamente Le voy a poner que recupere la energía Porque Saliva fue uno de los últimos fichajes Y por lo que sea no termina ahí de recuperarse bien Así que, bueno Saliva que recupere cuando pueda De hecho no va a jugar este partido Vamos a ver, ¿quién juega este partido? ¿Por parte del Cádiz? No destaca nadie Tampoco me va a sorprender eso Vámonos a nuestro equipo Saliva afuera Y Saliva en principio Carvajal está en 99 Me va a jugar Araba por aquí Tiago al banquillo Y tema Carvajal Lucas Bueno, Lucas está muy descontento Se ha bugeado esto Ya sabéis que esto se bugea Cada dos por tres El tema de los jugadores En un último año de contrato Me pidió mejorar el contrato Avancé un día Y ya me dijo que no sé qué Que no sé cuántos Y ahora va a estar muy descontento Pues por bastante tiempo Porque además No puedo renovarlo He intentado renovarlo Y no puedo Porque su renovación ha sido reciente No puedo volver a renovarlo Tan pronto Las cosas de Las cosas de modo carrera Que no están bien hechas Vale, juega Carvajal O juega Lucas Ah, que juega Carvajal Vale, pues es un once Muy titular Muy titular Cadiz-Real Madrid Será el primer pinchazo en liga En simulación rápida Claro, ¿no? Sí, 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 sí es Sí es, sí es Qué maravilla Qué maravilla Vamos a perder el liderato No, no he perdido el liderato Vale, pero Sí he acabado de perder Dos puntos Que no hay que perder Hemos perdido dos puntos Que no hay que perder Contra un Cadiz Que está a mitad de tabla Y después de eso Nos vamos a enfrentar A un Levante Que suma cuatro puntos Recién ha ascendido el Levante Repito Cuatro puntos El Atlético se quiere llevar a Lucas Mira, yo no quiero vender a Lucas Pero Lucas se ha puesto aquí Muy descontento Se ha puesto tontorrón Yo no quiero vender a Lucas Pero Pero, pero Vamos a ver un momento El plan de entrenamiento Porque No, los jugadores Van a llegar horrible Van a llegar horrible Al siguiente partido Vale A William Saliba Parece que ya le podemos poner El enfocado de rendimiento Sin problemas Y los jugadores Van a llegar bastante Tocados Al siguiente partido Ahora, rotaremos Contra el Levante Joder Nos rotaremos contra el Levante Luego hay Champions Así que no Tampoco viene Ni tan mal ¿Quién destaca en el Levante? Duarte Duarte es el Rien de Pepe Y luego tienen que ganar Y.Romero No sé quién es Y.Romero Levante viene de perder Sus últimos cinco partidos Hemos visto que suma Cuatro puntos a liga En siete jornadas Cuatro de veintiuno Pues es probable Que no ganemos el partido Conociendo este juego Pues Lo más probable Es que no ganemos Bueno Yo por si acaso Voy a poner aquí Jugadores que Quieren jugar Que quieren ganar Seguramente A ver si A ver si se da Yo que sé A ver si se da Lo que pasa Es que nos falta Un jugador Para completar esto Que ni más ni menos Va a ser Tiao Vale Iba a ser otro Pero va a ser Tiao Nos falta Cristiano Evidentemente Vamos a poner a Tiao Y esto lo vamos a cerrar ¿Cómo? Lo vamos a cerrar Con Guler en punta Si dejo de equivocarme Por favor Guler en punta Con Lucas De lateral derecho De medio derecho Perdón Y con Militao De lateral derecho Que de hecho Militao ahora mismo De posición Le tenemos puesto Lateral derecho Y luego Algún cambio más Es que arriba ¿Quién? Espérate Igual es Es Lucas La mejor opción Para jugar De delantero centro Vamos a jugar Con Lucas Vázquez De delantero centro Venga Lucas va a pasar De tenerlo yo aquí Que no lo quiero para nada A que juegue delantero centro Vale Voy a quitar a estos Del banquillo Porque si no El juego los va a sacar Y no es plan ¿Sabes? No es plan De que me saques A estos jugadores Al campo Están aquí Están en el banquillo Descansando Y hay Champions después Vamos a hacer rápido Esto es Esto es coña Tío Esto es de coña Este juego De verdad Este juego es Este juego es de coña Absoluta Este juego es de coña Absoluta Tiramos más Generamos más ocasiones De gol Perdemos un lado Contra el Levante En casa Un Levante Que sumaba 4 puntos De verdad Yo lo intento Yo lo intento Pero si yo no gano Las ligas A mi no me podéis decir nada De verdad Es que la única solución A esto es Hacer todos los partidos En simulación visual O en vista táctica Porque es que no No se puede No se puede De verdad No se puede Un equipo Que viene de perder Sus 5 últimos partidos Viene de segunda división Y me gana en casa Y me gana en casa Y me gana en casa Ni rotaciones Ni mierdas Que el 11 que hemos sacado Es bastante Bastante mejor Que el que tiene Levante De verdad Si no gano la liga Pues no gano la liga Me da igual Me da igual La competición Mira nos centramos En la Champions La Champions La ganamos la temporada pasada Somos el mejor equipo O fuimos El mejor equipo De Europa Y ese va a ser el objetivo ¿Vale? Repetir en competición europea ¿Por qué no? Porque es imposible De verdad Es imposible Yo no puedo jugar En una liga así Yo no puedo jugar En una liga así Dio que Un partido de simulación rápida Facilísimo En casa Contra un equipo Que es de los peores Y acabas de esa manera En fin Vamos a seguir Que no queda otra Y aquí lo que veo Es que va a tener que jugar Pablo Ramón Bueno Pablo Ramón O te meto a alguno De estos del final Meto a Raymond Vamos a meter a Raymond Raibre me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Roche Me lo voy a llevar a Nakai Vamos No a ver Vamos con un once muy titular Lo que pasa que Para el puesto de central Igual Raymond va un poco corto No sé No sé hombre No conozco yo mucho a Raymond Pero no tiene pinta De que vaya A aportarnos Gran cosa ahí Espero que no llegue mucho El Pau Que podamos entrecer Este partido rápido Y que podamos Recuperar sensaciones Después de que el juego Nos haya hecho perder Cinco puntos En las dos últimas jornadas Repito Es que hemos perdido Cinco puntos en liga En las dos últimas jornadas Contra Cádiz Es muy difícil así De verdad Es muy difícil así Es muy difícil Vamos a ver Champions Esto sí que nos interesa Esto sí que lo vamos a disfrutar Espero No sé A lo mejor llega el Pau Le tiramos quince tiros Ellos tiran una Y empatamos a uno el partido No lo sé Igual nos sorprende esto Kotarski Quedaos con ese nombre Porque vaya mano Que va a vender Rodrigo Goes Pilla esa Kotarski Píllala también Qué bien El palo Bueno partido Muy tranquilo A pesar del resultado Corto No me ha gustado el resultado Es lo único que no me ha gustado De la primera parte Porque tendríamos que haber marcado Alguno más Y porque nos conocemos Y A ver si no vamos a tener Una sorpresa Última del partido Que tenemos la gracia ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no está pasando Uy 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 Ahora vamos Sin defender un centro Bien Ni en la vida real Ni aquí Por favor Me ha metido el Pau En la última jugada Del partido No sé si reír o llorar De verdad Eh Qué ridículo más grande Estamos haciendo En este grupo De verdad Qué ridículo más grande Estamos haciendo En este grupo Tío Eh Mira Yo que sé Había sido un partido Tranquilísimo Lo he dicho No me gusta el resultado Corto Toma Resultado Corto Toma Resultado Corto Madre mía De vida Estamos teniendo Un episodio muy divertido Llevamos tres partidos Seguidos sin ganar Vale Para que os hagáis una idea Llevamos tres partidos Seguidos sin ganar Tres partidos Seguidos sin ganar Cádiz Levante Y Pau Cádiz Levante Y Pau Y de hecho No no Que llevamos cinco partidos Sin ganar Leipzig Real Sociedad Cádiz Levante Y Pau Cuatro empates Y una derrota Tranquilos Acabaremos la temporada Ganando la Champions Pero Pero no Esto es de coña Esto es de coña Lo de Leipzig Fue de coña Lo de la Red Sociedad Fue de coña Cádiz Y Levante De simulación rápida De coña Y que me haya metido El Pau Que la última jugada De partido Oye Ya no Yo creo que ya La mala suerte De la temporada La hemos Nos la hemos comido entera En septiembre y octubre Ya para el resto De la temporada Espero que sea algo Más normal Y más lógico ¿Vale? Yo creo que ya El cupo de mala suerte Está lleno Y ahora viene ya Pues El El tener Una vida normal ¿Vale? Vamos a volver A la normalidad Por favor Por favor Lo pido De verdad A ver Día de partido Vamos a enfrentarnos Al Betis El Betis Es uno de los equipos Que está compitiendo En Europa Ahí veis su equipo Tiene un jugador Ya generado En el En el medio derecho No sé quién será Guerra Tiene por ahí El futbolista Ofensivo clave Fekir Defensivo Diñe Lucas Diñe Y eso Bueno Tiene en el medio derecho Un jugador que 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 no sabemos quién es Pero No debe tener Mucha media Debería Tan pronto Tan pronto Un jugador así No debería tener Mucha media Vale Va a entrar Mendy por Davies Va a entrar Lucas El enfadado Lucas Por Carvajal Y luego Pues Alan Tiene que ir Fuera Arriba Vini Vale Supongo que Arriba Vini Y ponemos A Brevime A Guler Ok Ok Vale Vamos a formar Aquí Con Cross Me voy a llevar A Nico Paz Y yo creo que Un poquito más ¿No? Un poquito más A Rodrigo Me lo llevo Por si acaso Porque es que No tengo más Jugadores ofensivos Me llevo a Rodrigo Por si acaso Vale Pues al lío Al lío Yo creo que se puede dar bien Pero bueno También pensaba que se podía dar bien El de antes Y mirad No sé No sé No sé Es que llevamos unos partiditos Que me llega una vez Y me marco un gol Tiramos 20 veces Y no marcamos O marcamos poco No sé qué esperar De este partido Contra el Betis La verdad Me sorprendería Yo creo que ya no me va a sorprender nada Venga Vini Venga Vini Ahí está La primera del partido Vellingham con Vinicius Y nos ponemos por delante Queda mucho partido Tranquilidad Mira Fede Esa jugada Línea de fondo Lo ha tapado Artra Ay Brahim Vamos Brahim Vamos Brahim Que no se la quitaba Y ahí está el tío Cada vez que juega Está ahí apareciendo Al descanso 0-2 Parece Parece No quiero aventurarme A decir nada Pero parece Que con dos goles de diferencia Este partido Si lo vamos a ganar Kilomete Vamos Vamos a hacer el disparo De Valverde con pierna izquierda Se la come un poco Un poco Bastante David Raya 0-3 Gol del Betis No sé Que no Han entrado Muy fácil Marca guerra Yo me voy a ir Yo voy a dejar de jugar Este juego De verdad De verdad lo digo Voy a dejar de jugar Este juego Me ha metido dos goles seguidos El Betis Prácticamente En dos jugadas seguidas Seguimos ganando Pero no sé Por cuánto tiempo Golazo de Valverde Se ha pegado Una carrera Militao Por banda derecha Increíble Y Valverde Ha clavado un golazo Venga Nosotros de Fede Son tres ¿Verdad? Sí, sí, sí Ha traído Fede Valverde Y dos a cinco Hemos calmado al Betis Que se estaba viniendo muy arriba Tiempo Descuento Lucas que se pone ahí A entretenerse con la bola Está perdido Tiempo Lucas No lo sé Está dentro del área Ojo de ese centro Valverde Fede Fede Han hecho No sé Están pasando cosas Un poco raras En esta temporada Y después de ponerse Dos a tres Nos acabamos el partido Dos a seis Yo qué sé Tío El fútbol La vida Dos a seis Ganamos al Real Betis Balompié En un gran partido De Fede Valverde Que ha hecho un hat-trick Joder Es centrocampista Recordemos Recordemos Ahí lo tenemos Que se lleva el balón para casa Federico Valverde Con esos tres goles Cuatro intentos Es que el cuarto ha ido al palo Es que ha podido meter Cuatro goles Valverde Qué grande es Y qué bueno es Federico Bueno, buen partido Buen partido general ¿Qué os digo de los datos? Si es que cuando digo Que tiran dos veces Es que literalmente Son dos veces Y además En dos jugadas consecutivas No sé De verdad No sé A ver ¿Qué pones por aquí? Ah El mejor del partido Ellingham Vale Vale Que Valverde haya metido Tres goles Apenas ha sido importante Apenas ha sido importante Que Valverde haya metido Tres goles Para nada Para nada Para nada Tres a cuatro El Barça Joder Jornada de goleadas El Levante se ha llevado Tres del Celta Mientras a nosotros Nos ganaba De hecho creo que El único partido que ha ganado El Levante Ha sido contra nosotros Ay Esa simulación rápida Ay 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 Esa simulación rápida Yo estos partidos de liga Mira Yo celebro haber ganado El Betis 2 a 6 Pero si luego vamos a perder Contra el Cádiz O vamos a empatar Contra el Levante Al revés Pues Pues claro Pues claro A ver Levante vamos a revisar Por curiosidad Ah mira Ha ganado dos partidos Eh Oye Ha ganado dos Ha ganado dos No sé contra quién Ahora ha sido el otro A ver si lo encontramos Había ganado un partido Antes de ganarnos a nosotros Muy bien ¿A quién había ganado el Levante? Venga vamos a verlo ¿A quién había ganado? Solo veo derrotas del Levante Otra derrota más En agosto había ganado ¿Qué pasa? ¿Ganó la primera jornada? No Empata 3 pone Granada ¿Dónde gana el Levante? Por favor 1-3 al Girona Toma ya Un equipo que es Penúltimo Anda mira Las dos victorias del Levante Son contra el penúltimo Y contra nosotros Vaya Que bien ¿Verdad? Que guay Que bien Que bien estar Este juego de verdad Vamos a recuperar al bicho Jugador recuperado Cristiano Ronaldo Eso me gusta Venga El bicho parece que vuelve Y eso me gusta Necesitábamos al bicho Faltaba Faltaba un jugador de ataque En la rotación Ya sin coñas Faltaba un jugador de ataque En la rotación Y parece que va a volver ya Cristiano Ronaldo ¿Ese plan de entrenamiento O qué? Hombre No tengo motivos Para cambiarlo Queda muchísimo Hasta el partido Contra el Granada Que es el siguiente que tenemos Porque hay parón de selecciones Cristiano va a ganar Toda la soltura necesaria Vale Ahora simplemente nos van a parar Para tonterías Véase Una cesión de Fibre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no me ha aceptado una cesión corta? ¿Qué pasa? No es el problema ¿Este equipo me va a aceptar o qué? 700.000 Fabio Borges Sí ¿Esto qué es? Vale Atlético de Madrid no paga por Lucas Bueno Lucas Con Lucas solo necesitamos Que se le quita la tontería ¿Vale? Lucas es un jugador útil Incluso me veo renovando a Lucas Otra temporada más Pero bueno Eso Dependerá de De cómo evolucione Durante la temporada Y dependerá de De que se le quita la tontería Y quiera renovar Dale Granada 9.2 También está de los últimos En la clasificación Veremos el Veremos cómo acaba eso Cláusula de Marvel Bien Acuerdo de Guilherme de Oliveira Exigencias de Lucas Oferta de la selección inglesa Sinceramente me apetece Muy poco Creo que ya lo he dicho alguna vez Me apetece muy Muy poco El tema selecciones Esperaba poder hablar un momento Mira aquí me siento como en casa Y estoy disfrutando mucho Como futbolista Pero se acerca al final de mi contrato Y me gustaría ir aclarando Mi futuro en el club ¿Crees que podríamos Entrarnos hablando De mi renovación? Sí Sí Lucas Sí Pero no ahora Final de temporada De hecho ahora A no ser que se le haya quitado Lo del muy descontento Sigue muy descontento Yo creo que no me deja renovarlo Hacemos un intento Y voy a guardar la partida Ni voy a guardar la partida Es que no me voy a dejar renovarlo No puedo renovar a Lucas ¿Por qué? Porque está recién renovado Es que estamos en octubre Y yo he renovado a Lucas en junio No puedo renovar otra vez a Lucas No entiendes Lucas No entiende el juego ese Eso De verdad El juego no está preparado para Esa situación De que no puedo renovar al jugador Porque ha firmado un contrato recientemente Es que no entiendo las prisas Con la renovación Cuando esas prisas No las tuvo la temporada pasada ¿Por qué ese cambio? No lo sé No sé por qué ahora tiene tantas prisas Por renovar No puede renovar Aunque quiera yo renovarlo No puedo Oferta retirada No sé quién ha retirado la oferta de Isla Terra Ah, que la oferta de Isla Terra era de antes Vale Bueno, Borges que no se va Fibra ha rechazado la cesión Vale ¿Quién es el jugador el que ha rechazado la cesión? Pues no sé qué pretendes, amigo Ha jugado unos minutos hace poco Pero Eso no va a ser siempre así No va a ser siempre así Yo qué sé Él sabrá Él sabrá lo que hace Por aquí tenemos Granada Que viene de Tres derrotas Y dos empates En sus últimos cinco partidos A ver A ver si no cambia esa racha de gana Destacará Gallardo Su lateral izquierda Bien ¿En mi equipo quién destaca? En mi equipo destaca muchos jugadores Pero Fede Está en un estado de forma muy bueno Los jugadores cuando vienen Del parado de selecciones Sigue habiendo jugadores Que se quedan bugueados Del parado de selecciones En la forma física Pues nada Eso, vení fuera Va a entrar Eduardo Kamavinga Y ahora Aparte de eso Vamos a ver los que tienen baja resistencia Porque luego hay Champions Salivar Vamos a guardar a Salivar Para la Champions ¿Puedo reservar a Haaland? No A ver, sí, sí puedo Pero evidentemente No puede ser con Cristiano Porque Cristiano sigue Sigue regular Sigue regular Va a jugar Rodrigo Sí, Rodrigo arriba Compreybe en la derecha Y luego ¿Qué más tenemos? El resto más o menos También, ¿no? 85 mínimo Fini tiene 87 Rodrigo tiene 88 Más o menos Se tienen que recuperar bien Además vamos a ajustar Ahora el plan de entrenamiento Para que estén perfectos Vale Vámonos al partido Contra el Granada Mira Yo le doy Yo le doy Y que pase Ganamos No sé Ganamos Dos de Vinicius Perfecto Ya está Ya está Y siguiente Hacemos esto y siguiente Que la simulación rápida Pase rapidita Que pase rapidita No nos paramos mucho A pensar por qué ganamos O por qué perdemos Porque es que es aleatorio Marius Fibre ¿Te querrás ir al Fleetwood Town? Espero que sí Espero que sí Porque es que aquí No está jugando, amigo Aquí lo normal Es que no juegue Vale Vamos a ir al plan de entrenamiento Como decía Para ver qué Por ejemplo Jude Ni ajustando la energía Al máximo llega Tan pegados Están los partidos, tío Estoy perdiendo A jugadores importantes En la Champions Porque me han puesto Partidos muy seguido Ahora voy a abrir el calendario Son jugadores De resistencia Muy alta Pero muy alta Sábado o martes Ya, es que aquí en España En otros países El equipo que juega La Champions El martes Pues probablemente La liga juega el viernes Pero bueno Aquí en España Por lo que sea El Madrid no puede jugar Los martes ¡Hemos vendido a un jugador! Pero bueno Al Shabab Se lleva a Marvel Me da igual Me da igual Que hubiese podido sacar Más dinero Me da igual Hemos vendido a Marvel Pero bueno ¿Veis? Estos jugadores Se acaban vendiendo Algún día Algún día ¿Vale? Poco a poco Con tranquilidad Pero se acaban vendiendo Vamos a volver a poner Esto enfocado a rendimiento Yo estoy ya cansado Me aburre Esto de los planes de entrenamiento Me aburre muchísimo Y espero que lo quiten El año que viene Llevamos dos puntos En la Champions A ver si dejamos Hacer el gilipollas Y ganamos ¿No? Venga la moral está conforme Vamos a ir a la rueda de prensa Que hay que llevarse esto Ya lo del Leipzig En el pavo Si Doble coña No va a haber triple coña No va a haber triple coña Contra Benfica Por favor Por favor lo pido No quiero triple coña He estado de forma irregular Si hiciésemos todo En vista táctica Ganaríamos el 99% De los partidos De hecho no Estamos perdiendo partidos Esta temporada En vista táctica Estamos empatando Empatando Va Futbolista defensivo clave La tal derecho de Benfica Di María Angelito Di María El Fideo Buen recuerdo Tengo yo de Di María Muy buen recuerdo De Di María Su última temporada Es espectacular Una pena que se fuese Le gustó más el dinero Que la gloria Eso sí Eso sí Por desgracia Muchos casos Cristiano convocado Sí Cristiano convocado Y veo que hay algunos 80 y pico No sé cuánto 89 va a jugar 88 va a jugar Al lío Real Madrid Benfica De hecho es Benfica Real Madrid Estadio Do Benfica ¿Cómo que Estadio Do Benfica? Esto no se llama No se ha llamado Siempre Estadio Daluz En cambio No lo sé Celebran ahí Los aficionados No sé qué celebran Bueno Están animados Simplemente Antes del partido Que se viene en la Champions Tercera jornada del grupo Dos empates En las dos primeras Bastardas de tonterías Venga Rodrigo No Qué buen pase de Fede Para Bellingham Jut 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 De primeras Al palo Al descanso Empate Podríamos ir ganando Podríamos ir ganando Hemos tenido buenas llegadas Aunque no No hemos conseguido marcar Entre el portero Y los defensas Parando algún disparo Desde la fronta Pues así Vamos al descanso 0-0 Cuidado Cuidado vale Porque estamos con la coña Aquí en el grupo Y tal Que es un grupo fácil Y No ganar este partido Podría complicar las cosas Venga Están pesados Están muy pesados Vamos Guler Ahí está Desde la frontal El primer balón que tocaba Y para adentro Otra vez no Otra vez Otra vez Otra vez Yo que sé Tío No sé No sé No sé qué No sé qué pasa Con la Champions Ya esto Ya esto Todo se pasa De coña De hecho Tío Es un tiro Parable Es un tiro Parable Vamos a verlo Es un tiro Parable Por Courtois De verdad De verdad Tío Courtois Mejor portero del mundo Uno de los mejores De la historia No es capaz De parar este tiro De verdad No es capaz De parar este tiro De verdad No es capaz De parar este tiro De verdad No es capaz De parar este tiro Que va por el centro De la portería De verdad No, no En serio De verdad No es capaz De parar este tiro Que va por el centro De la portería Eh Mira, mira, mira Ese movimiento ¿Qué hace? Ese pasito, mira, 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 ese pasito a la izquierda, ¿por qué? ¿por qué? He empezado a oler raro, eh, he empezado a oler raro la que me están preparando en la Champions, eh He empezado a oler ya muy raro, eh, muy raro, muy raro me empiezo a oler esto que me están preparando en la Champions, eh Los dos últimos partidos me han marcado el tipo de descuento para empatar He empezado a oler muy raro esto, eh He empezado a oler muy, muy raro, eh No sé ni cómo va el grupo, no sé, voy a mirar el grupo antes de acabar el vídeo de hoy Pero, pero empieza a oler muy raro esto, eh No estaba previsto, hombre, claro que no estaba previsto que culturalmente hiciera un gol por el centro de la portería No, pues claro que no estaba previsto, claro que no estaba previsto Bueno, y este gol, ¿por qué me he puesto a mirarlo con la repetición y tal? Seguro que si me hubiese puesto a ver otros goles que nos han marcado, eh Haríamos tres cuartos de lo mismo, que son tiros parables No sé, bueno, en Liga estamos líderes con tres puntos de ventaja y en Champions no sé cómo está el tema Pero líderes lo dudo, de hecho estamos últimos Vaya grupo, es de coña el grupo, eh El grupo este es de coña Si gano las tres últimas jornadas voy a ser líder ¿Eso es así? Pero ¿quién me dice que las voy a ganar? Después de lo que hemos visto en la primera vuelta De hecho no sé si las vamos a ganar o no No sé Después de que Pauk y Benfica me empaten en el último minuto de ambos partidos No lo sé Después de que Leipzig me meta un 2-2 Teniendo los otros nueve tiros y ellos dos Literalmente dos No sé, no sé qué esperar de las tres jornadas que quedan No lo sé, es que no lo sé Es que no lo sé Es que no lo sé Bueno, aquí lo vamos a dejar, el episodio de hoy Es que no sé qué deciros Es que no sé qué deciros Estaba mirando, no ha llegado el informe del ojeador Vale, eso quiere decir que no hay más ojeadores O qué Si debería haber más, ¿no? Efectivamente, aquí tenemos el último informe Eso es lo que yo quería ver Vale, este es bueno, este es bueno Este también, supongo Entre 22 y 32 de media Este jugador no está bien ajustado de posición Espero Espero que sea eso Vale, pues ya está Hemos dejado la cantera bastante llena Y... No sé Y no sé qué sorpresas nos depararán en... Futuro Lo dejo aquí Nos vemos en la próxima Está siendo de coña Esta temporada está siendo de... De absoluta coña, tío ¡GAME OVER! ¡GAME OVER! ¡GAME OVER!